Siempre será un amigo, el primero en saber... Bueno, gracias a toda la gente que nos está mandando mensajitos, gracias a la gente de San Miguel de Tucumán. Dice que les gusta mi tonada, nuestra tonada, esta tonada correntina. Y ya estoy con una gran correntina. Y a la cual le damos la bienvenida también a nuestra familia de T5 Satellital. Porque hace muy poquitito comenzó, pero comenzó con tanta fuerza, con unas notas espectaculares. Bienvenida a Constanza Pérez Ruiz. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias al canal también. Bueno, estamos haciendo el programa Escenarios. Escenarios, exactamente. Empezamos este mes, así que bueno, recién como habituándonos, pero muy contentos con mucha fuerza, como decís vos, con mucho entusiasmo, como todo comienzo, ¿no? Está bien, pero aparte con unas notas impactantes, la verdad que te saco el sombrero con esa nota frente a Isabela Allende, una referente en el mundo de la literatura. Sí, no solo eso, sino también una mujer muy comprometida, no solo con la literatura, sino también con la realidad mundial, muy comprometida con la mujer a través de su fundación, en la que, bueno, colabora y sostiene muchas organizaciones en todo el mundo que trabajan por la mujer, ¿no? Así que, la verdad, fue una mujer muy comprometida y además encantadora. 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 Se notaba ahí en la dinámica de la charla como que si fueran amigas realmente. La verdad, una divina y justamente dando la apertura a nada más ni nada menos que a la Feria del Libro. Sí. Provincial, o sea que... Totalmente, yo muy agradecida también al Instituto de Cultura, a Gabriel Romero, bueno, a toda la gente que colaboró, Maya Eirin, todos los que estuvieron detrás, porque también hubo un equipo técnico que colaboró y trabajó mucho tiempo antes. Obviamente, este tipo de entrevistas requieren mucha producción y todo el equipo fue por tiempo. Mucha coordinación. Sí, sí. Y realmente, pero qué lindo, bueno, aparte también de esa entrevista, esa entrevista de grandes referentes políticos, tiene como más un marco político, ¿no? En realidad, claro, es un programa de actualidad, donde no solamente tratamos los temas de la agenda, lo que se llama la agenda pública, sino también actualizar otros temas que son relevantes y que vuelven a aparecer de este modo, ¿no? Se les da importancia también a otros temas y de esta manera los actualizamos. Sí. Tiene un marco, sí, también tiene un marco relacionado con la vida institucional, con la vida política. Claro, sí, sí. Y obviamente, en este contexto de pandemia, todo lo que sucede, todos los cambios, que tuvimos, o que se tuvieron que implementar para poder seguir adelante con la vida social, la vida económica, cultural. Exactamente. Pero, mira, si yo recuerdo una mujer en nuestra televisión, que desde jovencita iniciaste, fuiste vos, Constanza. ¿Hace cuántos años que estás en las pantallas? Bueno, como que no lo quiero decir casi, ¿no? Pero estoy hace 25 años trabajando en televisión. Sí, sí, sí. Yo trabajé... Bueno, pero comenzaste re jovencita, re chica. Yo comencé muy joven, pero yo comencé a trabajar en los medios desde los 18 años, cuando empecé la facultad. Claro. O sea, que mi carrera profesional, yo considero mi carrera profesional recién unos años después, cuando realmente tenía las herramientas para trabajar, pero en realidad empecé a trabajar en los medios a los 18 años, cuando empecé a estudiar. Años de aprendizaje, años de... Muchos. Exactamente. Muchos, y muchos maestros, a los que les agradezco muchísimo todo lo que me dieron. Muchos maestros hombres, así que... Qué bueno. Hoy que estamos con el tema del empoderamiento de la mujer, yo quiero decir que mis maestros, mis grandes maestros fueron hombres. Está bien. Porque los medios además estaban también habitados por hombres y yo tuve que aprender a trabajar con estos equipos de hombres, de hombres mayores que yo, de técnicos. Y aparte jovencita, tipo medio nena. Sí, y acá hay que saber que los técnicos de televisión son difíciles. Son difíciles. Bueno, besito acá a todo nuestro grupo, a nuestro grupo que siempre nos acompaña, Paco, Fofi... Son muy profesionales, son muy profesionales y realmente tenemos que agradecerle muchísimo porque sin ellos no podríamos hacer nada de lo que... O sea, nuestra parte... Sí, totalmente. Todo el equipo de producción, nuestra productora general, Acamón, y que es la que nos apuntala en todo y que realmente... Mi hermana y realmente sin ella todo esto se desmorona porque... Claro. Porque siempre tiene que haber un equipo detrás. Exactamente. Siempre tiene que haber un equipo detrás. Y además estamos haciendo televisión, a mí a veces me preguntan por la estética de mi programa o de mis programas y yo digo que es tan importante los contenidos, es decir, lo que estamos comunicando, así como la manera en que lo comunicamos. Porque estamos en televisión, hoy estamos en una era audiovisual y muy visual y hay tantos contenidos, tantos contenidos visuales que... Eso justamente te quería preguntar, ¿cómo ves nuestra televisión? Acá la local, ¿no? Bueno, nuestra televisión creció muchísimo y hay una enorme diversidad hoy de temas, además una gran diversidad de canales. Yo creo que estos espacios que se fueron construyendo y consolidando también colaboran con la consolidación de un lenguaje audiovisual, ¿no? Y me parece que hemos crecido muchísimo en cantidad, pero también en contenidos y en calidad. Exactamente. Yo también veo eso, que si bien de este lado de la pantalla estoy hace muy poquitito, pero hace mucho tiempo que estamos detrás en la producción, con Moni, que sé yo, siempre trabajando y vemos también la evolución, el crecimiento y el respeto también, ¿no? El respeto de las producciones independientes, como las nuestras, al llegar a una pantalla, el respeto a la gente que nos está mirando y que nos acompaña. La verdad que para mí, un honor, un honor porque quién diría, ¿no? Yo entrevistándote, pero la verdad que más feliz. Aparte somos como primas terceras por ahí, creo. Viste que en Corrientes somos todos un poco parientes. Todos nos conocemos, todos en algún punto nos hemos encontrado. Pero la verdad que feliz de tenerte acá, siempre, aparte dispuesta, siempre con buena energía, siempre simple, sencilla, alegre, linda, elegante. Así que feliz. Ay, bueno, Gaby, te agradezco muchísimo y también felicitaciones para ustedes que tienen un largo tiempo haciendo este programa, sosteniendo una producción independiente, que es muy difícil en el medio, pero se puede hacer y se puede cuando uno es profesional y cuando uno tiene un objetivo determinado. Así que, bueno, y muchas gracias por el regalo. Ay, dice, bueno, queríamos mimarle a cada una y vamos a habilitarle a estas dos también grandes mujeres que son parte del equipo, de la familia, de nuestro team. Y yo la verdad que más que feliz de tenerlas y juntas porque para mí personalmente me llevaron a un aprendizaje personal. Ellas son la doctora Fabiana Sato y Mariela Hidalgo, nuestra profesora de Yoga. Bienvenidas, compañeritas. Hola, Gaby. Hola a todo el equipo. Encantada de estar acá. Feliz día para todos porque es una gran red, una gran familia de amigos, ¿no? Y, bueno, encantada de estar acá. Constanza, una gran amiga también. Aparte, sí, entre todos nos conocemos y comparten también los espacios. Así que está lindo esto de integrarnos. Te doy la palabra a Mariela. Hola, Gaby. Buenas tardes. Hola, Coti. Bueno, Gaby, Coti y mis dos alumnas. Coti la encontré. No nos conocimos cuando entramos. Pero bueno, estamos en otro ambiente. Pero bueno, te agradezco por invitarme. No, gracias a ustedes. Gracias por ustedes por haberse sumado ya desde hace muchísimo a esto que es nuestro equipo de trabajo y con quienes aprendemos un montón. Aprendemos semana a semana de sus consejos, de sus tips, también de su vasto conocimiento. Realmente nos van enriqueciendo. Y para nosotras, desde lo que es María del Lirio y desde lo que queremos también proyectar en las pantallas, el bienestar, la salud, el sentirse bien, el crecer cada día como ser, como persona, es más que importante. Es el mensaje que queremos transmitir y ese es nuestro camino. Así que bienvenida, muchas gracias por haber venido hoy a compartir con nosotros, a brindar y a celebrar el Día de la Amistad. Gracias, Costanza. No, gracias a ustedes. Bueno, acá también estas dos grandes maestras que tenemos y que compartimos. Y bueno, muy feliz de estar compartiendo con ellas el Día del Amigo porque realmente han sido muy importantes y son muy importantes en nuestra formación humana y en nuestra vida, en el camino de la vida. Exactamente. Así que más que felices de hoy. Y les quiero contar a todas las que están acá que este colgante que yo estoy luciendo de avivada, les cuento, es un regalo de Alejandra Gubinelli, la artista, que nos entregó para que lo sorteamos hoy. Entre toda la gente que venía hoy a visitarnos. Así que todas estamos participando. Ya me escribo. Sí, 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 sí. En arroba maria delirio.tv, está la fotito, ahí lo ven. Todos hoy van a estar participando para poder ganarse esto que es una joya obra de arte elaborado por esta artista, Alejandra Gubinelli. Así que ya saben, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces compartiendo en este día tan especial. ¿Vos sos muy amiguera? ¿Sos de celebrar también este día? Yo tengo amigas, no soy mucho de tanto de los grupos grandes. Yo tengo amigas y tengo grupos chicos a las que las voy juntando, ¿viste? Entonces el grupo se arma con gente que ya nos conocemos de muchos años porque son mis amigas personales. Pero las quiero mucho, las extraño mucho a las que están, por ejemplo, en Buenos Aires y que no las puedo ver hace un tiempo. Pero las quiero y son muy importantes en mi vida porque además forman parte de mi memoria. Ah, sí. Viste que uno por ahí se olvida ciertas cosas y por ahí te viene una amiga y te dice, pero vos te acordás que tal, y bueno, son espejos, son espejos que nos ayudan a mirarnos las amigas. Me gustó eso, son espejos que nos ayudan a mirarnos. Y vos, Fabi, sos muy amiguera, vos sos muy familiera también. Sí, soy muy familiera y lo mismo casi que Coti. Tengo varios grupos de amigos, pero son grupos pequeños, son grupos pequeños. Y bueno, con amistades entrañables de mi tierra, de Entre Ríos, desde la infancia algunas amigas, otras desde la época de la adolescencia. Y bueno, toda la amistad que uno va haciendo al ir creciendo, ¿verdad? Así que, añorables y tengo muchas amigas correntinas que son como hermanas. Qué lindo, sí. Y aparte cuando uno va viviendo en diferentes lugares, va como también construyendo exactamente sus tribus, digo yo, ¿no? A mí también me pasó, viví por muchos lugares desde pequeña con mi familia. Entonces uno como que va armando esos grupitos, va armando esos pequeños, esas pequeñas familias, digamos, que son amigos, amigas. Yo tengo un grupo de mis amigas de Asunción, de mis amigos. O sea, viste, vas sumando y después te vas nutriendo y eso es tan lindo, tan rico también. Y vos, Mariela, sos también muy amiguera. Sí, la verdad que sí, igual con el tiempo, uno como que va cambiando esa perspectiva de la amistad. Hoy justamente hablaba con, bueno, con Marga, Marga Cheme, que ella también está acá en el programa. Nos hicimos muy amigas en muy corto tiempo. Claro, también están esas amistades intensas. Claro, esas conexiones que vas armando con las personas. Bueno, yo, bueno, en Mangalán tengo muchos grupos donde he hecho muchas amistades con mis alumnas. Sí. Y nunca puse, digamos, el hecho del profesor por encima del alumno, digamos. Claro. Al contrario, de tratar de llegar a ellos de una forma distinta. Así que en este tiempo he hecho más amigos que en toda mi vida, digamos. Exactamente. Bueno, me parece muy bien, es lindo, está bueno eso. Y uno realmente también con la gente que es o tu profesora, tu terapeuta, también tenés como esa relación de, esa conexión, ese vínculo como profundo también, ¿no? Totalmente. Que tal vez no es de esa amistad de listo, nos juntamos a comer un asado, pero tenés ese vínculo fuerte que te une a esa persona, ¿no? Y que también es muy lindo. Bueno, las invito a que se queden, porque tenemos brindis, tenemos de todo, tenemos el sorteo. Quédense, porque viene más gente, ¿sí? Nos vamos a hacer un corte chiquitito, chiquitito, mientras ustedes aprovechan para darle me gusta a la fotito. Ya sabes, arroba maria delirio tv. Y ya volvemos. Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies. ¡Colera! 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 Gracias.